Bueno, sigamos con más información, mis queridos amigos, porque... Ojalá que la próxima semana tengamos a nuestro invitado para hablar sobre PetroEcuador y sobre las implicaciones que han afectado los apagones y también sobre algunos aspectos relacionados a la producción, a la venta y a la entrega de ciertos campos a la empresa privada. Porque parecería ser que, según algunas denuncias de los trabajadores, el gobierno ha sacado plata, le escuchaba a Almeida que... Ojalá lo tengamos la próxima semana. Saca plata, ¿verdad? Y luego dice el gobierno, ¡ay! ¡Ay! ¡No hay plata! Entonces hay que nomás entregar la producción a otras empresas, porque no hay producción. No hay producción. Y vea cómo ha caído la producción. Y de esto no te hablan, ¿no? Porque incluso los propios cortes de energía ocasionados por este gobierno han sido los ocasionantes de esto. 83 mil barriles de petróleo se perdieron por daños e interrupciones por el tema de la energía eléctrica. Imagínense. Fallas eléctricas, tuberías deterioradas y robos de cables disminuyeron la producción en los bloques claves ubicados en Oroyana, Sucumbíos y Napo. De agosto de 2024 hasta la fecha, la producción petrolera en Petroecuador, en Orellana, Sucumbíos y Napo, se ha visto seriamente afectada. Eso, obviamente, disminuye los ingresos del Herardo Nacional. Entre las causas están las fallas de equipos generados por suspensión eléctrica, que perjudicaron la producción del bloque 31, el bloque 31, Apayca-Nenque, el 31 en Auca y el 58 en Cuyabeno. También se perjudicó al bloque 12, Edén-Yuturi, el bloque 33, el ITT, el 15, que se llama Indiyana, el 56 en Lago Agrio, el 57 en Libertador, el 21 en Oso Yuralpa y el 60 en Sacha y el 57 en Chuchufindi. Estos daños redujeron la producción de estas zonas en alrededor de 83,284 barriles de petróleo, indicó Petroecuador en un comunicado. Además, se presentaron daños a tuberías que ya cumplieron la vida útil o debido a perforaciones clandestinas en los campos Auca, Edén, Yuturi, Indiyana y Chuchufindi, causando pérdidas estimadas de 26,000 barriles de petróleo. Más. Petroecuador señaló que los robos de cables provocaron el apagón de pozos y problemas para extraer crudo, mientras se reparan y reemplazarán en varios campos de la empresa. Esto provocó pérdidas estimadas por 16,900 barriles más. La sequía en el país además redujo la navegabilidad del río Napo, lo que impidió que se transporte el combustible para generación eléctrica y mantener los pozos operativos en Edén, también en Apaicá y en ITT. Estas pérdidas son diarias y ascienden a 4,000 barriles, con una pérdida acumulada de 30,000 barriles en su totalidad. Pero esto no es todo. El 8 de septiembre se produjo una falla eléctrica en el transformador principal del bloque 12, que provocó el apagón de pozos y una baja de producción de 5,000 barriles. O sea, cada vez hay una afectación. Lo más sinvergüenza es que el gobierno sabe que a estas fallas, a veces me late a autosabotaje, para luego agarrarse de eso y decir, ¡ay, qué pena! No producen lo que deberían. Creo que debería venir una mano privada, porque lamentablemente no pueden ustedes hacerlo solos. Está demostrado, qué pena. De verdad, y creo que esto lo denunciaba precisamente el amigo que les decía. Entre enero y julio de 2024, la producción petrolera que incluye la generada por Petroecuador y las compañías privadas, era de 470,000 barriles diarios. Pero para colmo, la cifra sigue cayendo. Para este 8 de septiembre, la producción diaria de petróleo en Ecuador fue de 464,000 barriles. De ese total, 97,000 barriles provenían de las empresas privadas y 367,000 barriles por día de Petroecuador. Oiga, mis queridos amigos, vea, y esto no te dicen, se oculta, se tapiña, y por aquí tenía, déjenme revisar, déjenme revisar, que justamente por acá tenía un comunicado. A ver, déjenme ver si es esto. Aquí, la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas Eléctricas de Energía Petrolífera, de Petróleo. Rechazamos el comunicado de Petroecuador sobre el campo Amistad. Este es otro conflicto que ojalá que tengamos chance de hablar. Ante la creciente, ante el reciente comunicado emitido por Petroecuador, en la cual se anuncia que el campo Amistad será licitado internacionalmente debido a una supuesta falla técnica y de personal necesario para operar el campo, esto en el oro, expresamos nuestro profundo rechazo. Es por lo que quieren entregar este campo, ¿no? Petroecuador cuenta con las suficientes capacidades técnicas para manejar el campo Amistad. En sus filas se encuentra personal con más de 20 años de experiencia en manejo del campo. ¿Ok? La capacidad técnica de la empresa se demuestra en los hechos. El campo ha estado en manos de la empresa estatal desde el año 2011, luego de la revisión del contrato que lo entregó con una producción de 31 millones de pies cúbicos de gas. En manos de la empresa estatal alcanzó un pico de producción de 63 mil millones de pies cúbicos de gas natural. El 27 de febrero de 2014, desde el año 2012 hasta el 2015, se desarrolló una campaña de perforación que permitió esos resultados. Es decir, lo que denuncia la empresa estatal, perdón, la asociación de trabajadores, es que Petroecuador, como Petroecuador, sí tiene capacidad de manejar esos campos. Pero que lamentablemente se estaría barajando la posibilidad, según la denuncia, y esperemos en algún punto, creo que la próxima semana, tenerlo al experto, que creo, me parece, ya habíamos conversado con él en algún momento, pero que no está de más porque nos pareció interesantísimo, quieren entregarlo, quieren licitarlo, aún cuando pueden hacerlo. Esa es la denuncia. Porque pueden, porque saben, pero parecería ser un autosabotaje, como siempre. Es como crear el conflicto para luego venderte la solución. Lo que pasó en TC, hay conflicto armado, voy a solucionar, no solucionó nada. Lo que hicieron, lo que pretenden hacer con CNT, ¿no? Destrozaron CNT. ¡Ay, no vale CNT, vende esa pendejada! Lo que no saben es que cuando los destrozan de tal manera, que ya nadie quiere comprar. Así que bueno, la cosa está bastante interesante.